Distintas personas de la sociedad se están comunicando para hacer sus donaciones, aparte de lo que CODIUNE tiene afectado como parte de su presupuesto para atender esta emergencia. Entonces, ¿qué hacemos con estos estudiantes que ya vamos asistiendo a más de 70 en las dos orillas? Es verificar, cuando se comunican, verificar dónde están ubicados, cuál es su situación si es muy crítica y nos acercamos con lo que tenemos de mercadería y lo llenamos de mercadería. Es así porque entendemos que estamos en una situación excepcional donde hay doble desesperación, por parte del estudiante que está aquí varado y que no puede volverse a su lugar de origen, y por parte de su familia que no sabe cómo prestar ayuda a sus hijos que están en esta situación. Entonces, para tranquilidad, tanto de las familias como de estos estudiantes que están en esta situación, nosotros nos organizamos en esta convocatoria solidaria que hicimos y en eso estamos. Así que, igualmente, queremos aclarar que esto no reemplaza bajo ningún punto de vista la estructura que puede tener la Universidad Nacional del Nordeste para contención de sus estudiantes. Así que, bueno, en el día de ayer hemos presentado un requerimiento a la rectora para que habilite los comedores o que bien el presupuesto del funcionamiento diario de esos comedores sea afectado a la compra de mercadería y se acerque a estos chicos en situación de alta vulnerabilidad.